...pues que van a ver una obra muy divertida... ...sobre una persona, una personalidad, una mujer... ...que formó parte de toda la historia de la conquista española... ...que no está en los libros, como suele pasar con todas las mujeres... ...que han formado parte de la historia... ...pero que es un personaje interesante... ...y que nosotros lo hacemos con toda la emoción... ...pero también con toda la diversión que necesita una obra clásica... ...diría que van a ver un clásico distinto... ...para mí es un alegrón, un subidón completo... ...es un festival al que he venido muchísimas veces... ...como espectadora, que me gusta muchísimo... ...pero que nunca había tenido ocasión de estar... ...y por un lado supone cumplir lo que empecé haciendo yo de pequeñita... ...cuando empecé en esto del teatro... ...empecé haciendo verso y teatro clásico... ...y esta fórmula del castellano tan hermosa... ...que se da en los textos clásicos... ...que se da también en nuestra obra de Juan de Julieta... ...o sea que también funciona... ...entonces supone por primera vez decirlo... ...cotejarlo con el público... ...en definitiva supone jugar... ...y divertirme mucho... ...y creo que lo más importante a mi vida... ...soñemos alma... ...soñemos otra vez... ...lo está ok... ...y luego en vez... ...es preocupar cualquier cosa... ...debra massa... ...como encuentro grabando..." ...mehame la película...